bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que si tenéis un motor con inyectores bomba tener cuidado con esto en ese vídeo se veía como el aceite se había mezclado con el gasoil en la descripción del vídeo ya os puse que era por un fallo de las juntas de los inyectores me habéis preguntado varias personas que que junta es la que suele fallar bueno os lo voy a explicar este es un inyector bomba y tenemos tres juntas fijaros esta junta de abajo es para que el gasoil no baje directamente hacia el cilindro vale luego tenemos otra junta esto es una junta también de estas son de alta presión para que el gasoil no suba hacia arriba directamente y luego tenemos esta otra junta que es para que el sobrante el gasoil sobrante no se mezcle con el aceite esa es la junta que suele fallar mirar en los motores que llevan inyectores bomba ya sabéis que el gasoil llega a través de la culata al inyector ahí veis todos estos agujeros que tiene vale por esos agujeros entra el gasoil dentro del inyector claro el gasoil que no se consume pasaría a esta otra parte mirar ahí os lo voy a enseñar vale ahí quedaría el gasoil veis ese agujero que tiene bueno pues por ahí pasaría el sobrante entonces la junta de la derecha está como digo la que se ve ahí es la de la junta de alta presión pero aquí como digo el problema es la junta de la izquierda esa es la que más suele fallar y cuando falla esa junta lo que pasa es que el gasoil sobrante sube hacia arriba y entonces se mezcla esa junta como digo y se mezcla con con el aceite y esto es lo que ocasionó este problema esos problemas de que se mezcla el gasoil con el con el aceite lo puede ocasionar en mayor medida está esta junta también puede ocasionarlo una fisura en el interior de la culata y también lo puede provocar la bomba tandem vale en este caso fue un problema con con una de estas juntas bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal